Iniciamos con el operativo de retiro de cables que generan riesgo. Esto es con el objetivo justamente de reducir riesgos a la población. Nos hemos percatado de que hay muchos cables que ya no están en uso y nomás fueron cortados y de pronto estos cuelgan. La Secretaría de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, en conjunto con empresas de telecomunicaciones, comenzaron una campaña para el retiro de cableado en desuso. Están participando todas las empresas que prestan estos servicios, algunos con mayor responsabilidad, pues bueno, lo importante es que también la población en su momento dado, si se percatan de algún cable que esté colgado o algún otro cable que esté demasiado bajo, pues que lo reporten a través de las páginas de Protección Civil Municipal. Este programa integral tiene como objetivo principal mejorar la imagen urbana al eliminar el cableado en desuso, despejando ramas, árboles y postes, así como los cables que se acumulan en los postes de alumbrado público. En la capital de Chiapas, la problemática de cables en desuso se acentúa en el centro de la ciudad. Hicimos el operativo en cinco colonias del sur oriente de Tuxtla Gutiérrez. Solamente de esta zona se recogieron casi media tonelada de cables. Vamos a ir caminando así en diferentes zonas para ir, ahora sí, retirando todos los cables que hay. La zona centro va a ser la principal que se va a dar la limpieza y justamente si te percatas toda la primera norte y también la primera sur, está muy lleno de cables de este tipo. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.